En Perú, la vacuna es la esperanza para controlar la pandemia, pero el proceso va lento. Solo el 13% de los peruanos han recibido por lo menos una dosis. Es el tercer peor registro en América Latina. Sin embargo, para el personal de salud en el terreno, eso es mejor que nada. Nos sentimos optimistas porque la gente recepciona bien el tema de la vacunación en Perú. Y más bien lo que vemos es que quisieran que se fuese mucho más rápido a ciudades mucho menores. Si bien el comercio reabrió sus puertas tras una estricta cuarentena de nueve meses, las restricciones continúan. Incluso se impuso el uso de doble mascarilla para ingresar a tiendas y centros comerciales. La pantalla de protección facial se emplea con frecuencia y se instalaron lavamanos en las calles. Pero no ha sido suficiente. Perú tiene la mayor tasa de mortalidad causada por la pandemia en el mundo. La gestión de las autoridades es muy repudiada. Creo que el tiempo en el que llegaron a tener las dosis de las vacunas como que se prolongó demasiado. Una desgracia, una desgracia completa. Sobre todo desde Vizcarra. Bueno, este señor aunque sea ha traído la Pfizer. Los últimos dos picos de contagios en Perú han coincidido con profundas crisis políticas que en ambos casos provocaron masivas manifestaciones. La primera fue en noviembre, cuando la inestabilidad política dejó tres presidentes en una semana. La segunda ola de protestas está ocurriendo ahora mismo, luego de unas controvertidas elecciones presidenciales. Por un lado, Keiko Fujimori asegura que hubo un fraude, mientras Pedro Castillo afirma que hay un plan para robarle la elección. Simpatizantes de ambos lados han salido a las calles y algunos expertos advierten que estas manifestaciones podrían hacer que aumente todavía más el número de contagios en el país. Pero en este punto, el país no puede resistir nuevos confinamientos. Lo que de todas maneras debe hacerse es poner el mayor empeño en la vacunación de la población con las vacunas existentes, ir gestionando ya vacunas de nueva generación para las nuevas variantes que puedan aparecer. Esa es la medida más efectiva y en eso hemos estado atrasados también. En promedio, Perú aplica unas 350.000 dosis por semana, una cifra baja para un país con más de 33 millones de habitantes. Las autoridades han prometido que el proceso avanzará más rápido. Un cálculo optimista del gobierno estima que la población podrá estar inmunizada para finales de 2021.